muy buenas guapis bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal hoy como veis en el título os voy a traer un set en uñas acrílicas en tonos verdes las que ya me conocéis sabéis que el verde es mi color favorito y no sé no traigo muchos muchas uñas en color verde hace bastante que no traigo así un set completo en verde y me apetecía y además ya que tenía las mezclitas de la página beauty big bang que me mandaron que si ya visteis el vídeo pues sabéis que son cuatro mezclitas diferentes y me gustaron mucho tenía ganas de probarlas y bueno si no habéis visto el vídeo en la cajita de información os voy a dejar el vídeo y también el link a los productos de beauty big bang que yo obtuve ellos me lo mandaron y bueno tenía como he dicho muchísimas ganas de probar las mezclitas y empecé por una de ellas que es así en tonos como azules verdes y también tiene algo de plata y dorado son mini colas de sirena y purpurina y bueno como estáis viendo son uñas esculturales me limé las uñas esta mano ya las tenía cortitas pero las limé un poquito más me puse las formas y las hice a un tamaño 3 punta estileto estoy usando un pincel número 6 y este verde que estoy poniendo en la uñita le hice yo no tengo tonos verdes ya de tiendas que sean comprados así que como ya sabéis yo suelo hacer mis acrílicos o mis geles de colores y simplemente mezclé un par de colores de la paleta que siempre uso para hacer tonos y bueno salió este verde que me parece que pegaba muy bien con este con esta otra vez que está que tiene como he dicho antes estos tonos así verdidos verdosos azules algo de dorado y algo de plata y es preciosa es una de las que más me gusta de las cuatro que vino es un pack que viene en cuatro mezclitas simplemente cogí medio bote lo eche en otro que tengo en un tarrito y puse también más o menos el doble de acrílico cristal de lo que puse de purpurina y así de fácil se maneja muy muy bien y como habéis visto en la uña del dedo meñique hice un difuminado entre el tono verde que yo hice y la mezclita también recordaros por si acaso no habéis visto el vídeo que me dieron un código en la página de beauty big band el código es mmk x 10 por si queréis comprar en la tienda y que os hagan un pequeño descuento como he dicho del 10% y bueno si compráis ya me lo diréis me encantará saberlo y si queréis que comparta también las completas que hacéis pues los compartiré por mis redes sociales ahora la uñita del dedo corazón la voy a hacer entera con esta mezclita lo que hice que no os lo he dicho preparar las uñas no os lo enseñe para que nos hiciera muy muy largo porque alguna de las uñas son un poco elaboradas y tarde un poquito más y no quería que el vídeo fuera excesivamente largo así que no os dejé como preparar las uñas ni como les di una capita de deshidratador y una capita de primer y luego les dio una capita pequeñita de acrílico cristal una vez que ya tenía todo eso empecé a hacer las uñas les doy una capita de acrílico cristal para que los pigmentos que tienen color no pigmenten la uña y para que así a la hora de retirar ya que es un set permanente no es un set de prueba a la hora de retirar con el torno porque suelo hacerlo con torno sea más fácil y no llegue tanto a lo que es la uña natural como veis es una mezcla súper bonita y eso que no se aprecia bien todo lo bonita que es en pantalla no sé por qué mi cámara con los metálicos va fatal tengo que comprar algunas luces para que se vean mejor pero en persona es una pasada como brilla y cómo se ve y a mí como he dicho antes es una de mis favoritas y me gusta muchísimo esta mezcla por eso decidí empezar a hacer algún set con esta en concreto voy mirando bien que no me haya quedado alguna parte en la que no haya puesto en este caso mezcla o que esté bien centrada y una vez que me parece que está bastante bien ya pasaría la siguiente uña como veis he puesto un poquito más porque le faltaba un poco de grosor a la uña y es bastante finita hay que dar una capa finita y luego encapsular que no os lo dejé tampoco para que como he dicho antes no se hiciera muy muy largo esta uña del dedo índice la hice entera con la mezclita verde que hice yo que sinceramente me encantó es un color súper bonito es un verde que hice con dos tonos diferentes de verde con un blanco iridiscente y luego también le añadí un poquito de blanco puro para que tuviera consistencia la mezcla y acrílico transparente en la cajita de información también os dejaré el enlace al vídeo donde os enseño cómo hago yo este tipo de mezclas bueno no os enseño cómo hago las mezclas os enseño las paletas que yo uso y alguno de los colores que tengo pero en gel en ese momento creo que solamente eran de gel pero bueno son muy fáciles de hacer simplemente con colores de sombras o con pigmentos que no contengan aceite y simplemente lo mueles bien con el mortero y lo tamizas con una media por ejemplo yo lo hago con una media y queda bastante bien esta vez esta no lo hice con una media simplemente lo molí con el mortero y ya está error porque hay alguna parte en la que se te puede colar algún trocito de sombra que no esté bien 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 molida pero bueno tampoco me importó mucho en ese momento quería hacer rápido la mezcla para ponerme a hacer el vídeo y no la no la pasé por él por la media o por el tamizado pero os recomiendo que si hacéis mezclitas las tamizas porque así quedarán muchísimo mejor como os he dicho también en la uña anterior voy fijándome bien que no me quede ninguna parte de la uña que no esté cubierta con el acrílico y una vez que ya está a mi gusto intentar siempre que queden lo mejor posible ya desde que hacemos la uña para que a la hora de limar sea muchísimo más fácil y no tengamos prácticamente que limar nada una vez que terminé todas las uñas y las encapsulé y todo limé con una lima de mano no tuve que limar mucho porque como estáis viendo las dejé bastante bien no había mucho que limar y coger el torno para eso no no sé no me pareció necesario ahora esta uña la del dedo anular es la más complicada vamos a decir porque es un efecto mármol no soy todavía muy experta pero es un efecto que me gusta mucho me encanta hacerlo lo he hecho alguna que otra vez y bueno simplemente cogiendo blanco y el verde que hice yo voy haciendo lo que veis voy difuminando un poco haciendo algunos circulitos como en líneas y así voy creando toda la uña hasta que ya me guste y cuando me gusta dejo de ponerle acrílico blanco y verde y una vez que ya he hecho la base daría unos pequeños toques con la mezclita que estado usando en todo el set es muy fácil como habéis visto y como estáis viendo esto simplemente es practicar no se me da todavía muy bien como he dicho pero me gustó muchísimo como quedó quedó precioso para mí para mi gusto por lo menos y bueno simplemente hay que tener un poco de cuidado porque no me fijé en que me estaba pasando del número del número de largo que quería hacer la uña y luego tuve que que ir encogiendo un poquito la uña e ir amoldándola a la forma estileto a la punta estileto y al número 3 y se arrugó un poquito no me gustó mucho como quedó y tuve que darle unos pequeños toques finales con más acrílico blanco y acrílico verde pero ya una vez que está terminado lo que es la punta de la mano lo que es la base como he dicho le doy unos toques con la purpurina y ya encapsularía todas las uñas limaría el acrílico blanco que estoy usando es de endez y el monómero también no no uso otro la verdad es el que uso siempre no me va bien no sé si es la marca está en concreto o es mi piel que es muy sensible y me da reacción alérgica prácticamente todo lo que me pongo en ella tengo que tener mucho cuidado con cremas y con maquillajes que uso pero lo que hice fue ponerme una mascarilla y un pañuelo en la cabeza para que no me entrara el vapor del monómero o incluso el polvo que puede volar un poco por la habitación y me fue bastante bien la verdad es que tuve un pequeño picor nada más que en lo alto de las mejillas porque no llega a la mascarilla que me puse a taparme bien toda la cara pero la verdad es que estoy contenta porque puede trabajar bien estuve una hora más o menos con el monómero y con el polvo y no me salió reacción alérgica solamente me escocia un poquito como digo por encima del cachete o de la mejilla y luego cuando terminé simplemente me lavé un poco la cara con agua y el picor se me bajó me limpie con un poco de agua micelar también y me fue muy bien así que bueno estoy contenta porque por lo menos podré seguir usando acrílico aunque no lo voy a hacer muy muy seguido no vaya a ser que me vuelva a dar reacción le tengo un poquito de respeto ahora mismo al acrílico así que bueno por ahora lo usaré de vez en cuando es el método o el material que más me gusta usar para hacer uñas me gusta mucho trabajar con acrílico pero bueno voy a ir despacito no quiero tampoco volverme loca y que me salga otra vez la reacción como habéis visto ya he hecho toda la base de las uñas y como estáis viendo también ya he limado bueno encapsulado limado y todo y les di también una capita de top coat de este IBD que es el que estoy usando últimamente que me gusta muchísimo el brillo que deja y me di a curar en lámpara un minuto una vez que ya había hecho eso le doy una capita nuevamente al dedo índice y le pongo estos dos swarovskis meto a curar en lámpara otro minuto y hago esto que estáis viendo de darle con un pincelito y con el mismo top coat alrededor de las bueno de los swarovskis para sellar bien y que no se me enganche en el pelo ni se me caigan y esta es la manera que siempre lo hago yo por lo menos últimamente y me va genial no se me caen no se me enganchan en el pelo y bueno es la manera que yo encontrado hasta que encuentre una mejor y bueno le doy un poquito de aceite para cutículas y ya estaría el set la uña del dedo pulgar como veis también es un degradado pero al contrario que la uña del dedo meñique y este es el set completo brilla súper bonito a mí me ha encantado incluso la cámara no deja ver lo preciosa que es la mezcla pero de verdad que es súper bonita espero que os guste el set si os gusta la mezclita y queréis comprarla en la cajita de información igualmente os dejaré también el link directo a las cuatro mezclitas para que paséis a verlo y recordar que también hay un código de descuento por si queréis comprar y lo queréis usar del 10% que es como he dicho antes mmk x10 también os lo dejaré escrito en la cajita de información y nada ya estaría espero que os haya gustado muchísimas gracias por ver y comentar si te ha gustado dale like y comparte eso me ayudaría muchísimo y también te lo agradecería que tengáis un bonito día y nos vemos en el próximo vídeo adiós y y y y y y y